Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro de Isaías capítulo 2 versículos 1 al 5 Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas No alzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 122 Vamos alegres a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus, las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Desead la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Vamos alegres a la casa del Señor Por mis hermanos y compañeros Voy a decir, la paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Te deseo todo bien Vamos alegres a la casa del Señor De la segunda carta del apóstol San Pablo A los romanos capítulo 13 Versículos 11 al 14 Hermanos, daos cuenta del momento en que vivís Ya es hora de despertaros del sueño Porque ahora nuestra salvación Está más cerca que cuando empezamos a creer La noche está avanzada El día se echa encima Dejemos las actividades de las tinieblas Y pertrechémonos con las armas de la luz Conduzcámonos como en pleno día Con dignidad Nada de comilonas, ni borracheras Nada de lujuria, ni desenfreno Nada de riñas, ni pendencias Vestidos del Señor Jesucristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 24, versículos 37 al 44 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre Pasará como en tiempo de Noé Antes del diluvio La gente comía y bebía y se casaba Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos lo esperaban Llegó el diluvio Y se los llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Dos hombres estarán en el campo A uno se lo llevarán Y a otro lo dejarán Dos mujeres estarán moliendo A una se la llevarán Y a otra la dejarán Por tanto, estad en vela Porque no sabéis Qué día vendrá vuestro Señor Comprended que si supiera el dueño de casa A qué hora de la noche viene el ladrón Estaría en vela Y no dejaría abrir un boquete en su casa Por eso, estad también vosotros preparados Porque a la hora que menos penséis Viene el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Iniciamos un nuevo año litúrgico Concretamente el ciclo A Donde leeremos cada domingo Al evangelista San Mateo Pero dejemos que sea la palabra de Dios La que nos interpele En este primer domingo Del tiempo del Adviento preparatorio La Navidad En efecto nos dirá La segunda lectura de la carta de Pablo Los Romanos Compórtense reconociendo el momento En que viven Pues ya es hora de despertarse del sueño Porque ahora la salvación está más cerca De nosotros Que cuando abrazamos la fe En el fondo el apóstol reconoce Que vivimos la existencia A veces como adormilados A veces como adormilados Con poca conciencia De lo que es la vida Y el sentido profundo de ella Y continúa el apóstol San Pablo Y el apóstol San Pablo diciendo Es demasiado importante Es demasiado importante En la existencia y en la historia De fe de un cristiano Porque Jesús Porque Jesús vendrá Y no tendremos tiempo Para pensar en convertir nuestro corazón Estemos preparados Algunas dimensiones Algunas dimensiones de tu vida Que son fundamentales Y a veces sobre las cuales Poco vigilamos La primera Cuidemos y revisemos Las rectas intenciones De nuestro corazón Lo que miramos Lo que escuchamos Lo que hablamos Lo que palpamos Obedece todo al mundo De los sentidos Pero ellos están dirigidos Por las rectas O maliciosas Intenciones Que hay en nuestro corazón Por eso Un continuo Examen de conciencia Cada noche Antes de acostarte Te ayudará A determinar Si obras de cara A Cristo Con limpieza Con generosidad O por el contrario Si obras Con malicia Con utilitarismo Con utilitarismo Usando de las demás Personas En una segunda dimensión Reconozcamos Que estamos llamados A vigilar Sobre nuestro tiempo Decían las abuelas Que la ociosidad Es la madre De todos los vicios Y a veces Tenemos tiempo ocioso Y sin que necesariamente Alimentemos O engordemos Un vicio Si se nos pedirá Cuentas Al final de la vida Por el tiempo Mal empleado Donde pudimos Hacer el bien Construir El reino De Dios Dar amor A los demás Practicar La justicia Y sin embargo El tiempo Lo dedicamos A perderlo Olímpicamente Tal vez En entretenimientos Y diversiones Que no valían La pena Y no se trata De que no tengamos Diversiones Pero se trata De que no Toda la vida Se vuelva Simplemente Un buscar Tiempos Para entretenernos Y divertirnos Créeme Que cuando pasan Los años Y has usado Bien tu vida El tiempo Es un aliado Y agradeces A Dios Haber sido Instrumento Dócil En sus manos Pero cuando Llegas a la madurez O a la vejez De tu vida Y perdóname La expresión Has despilfarrado Le has mamado Gallo a Dios Una expresión Muy coloquial De nuestra tierra Podríamos decir Que vas a sentir Dolor en tu corazón Pesar en tu conciencia Porque dices He quemado Tristemente Los mejores años De mi vida En ociosidad En pérdida De tiempo En una tercera Dimensión Descubre Si vigila Sobre el uso Generoso De los talentos Carismas Cualidades Y aún De los mismos Bienes Que Dios Te ha dado ¿Acaso No te has Preguntado Tú por qué Con qué facilidad Adquieres Los bienes Porque estás Tan dotado De talentos Y cualidades Y por qué Otras personas No tienen Trabajando mucho Los mismos Bienes Materiales Que tú Posees O los mismos Talentos Que Dios Te ha dado Recuerda La máxima Evangélica Al que mucho Al que mucho Se le ha dado Mucho Se le exigirá Esta sentencia Bíblica Pesa Sobre nuestras Conciencias Por eso Vigilemos Sobre el uso Generoso Para servicio De los demás De los talentos Y bienes Que hemos recibido En una cuarta Dimensión Piensa Si en tu vida Vigilas Sobre la Generosidad Sobre la Misericordia Que puedes Prodigar A otros Especialmente Los más Necesitados Hay tantos Sufrientes En nuestro Mundo Tienes Misericordia Con ellos O por el Contrario Vives Con indolencia Sin dolor Con indiferencia Frente a ellos Pensemoslo En una Quinta Dimensión Vigilemos Sobre Nuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Es Casa De Dios No lo Intoxiquemos Con cigarrillo Con bebida Con drogas Alucinógenas Cuida Este Cuerpo Que Dios Te ha Dado A través De él Sirves A la Sociedad Vamos Finalizando Nuestra Reflexión Y en un Sexto Momento Digamos Que Estás Llamado A cuidar Tu Vida Interior Tu Vida De relación Con Dios En la Oración De cada Día En tu Eucaristía Frecuente En tu Lectura De un Salmo De un Texto Evangélico Alimentas Tu Vida Espiritual Como Alimentas Tu Vida Orgánica Terminemos Nuestra Reflexión Y Digamos En un Séptimo Momento Y Final Justo Cuando Iniciamos El Tiempo Del Adviento Preparatorio La Navidad Estás Vigilando En tu Vida Disponiendo Tu Corazón Para Que Jesús Nazca Espiritualmente En Él No Se Trata De una Fiesta Pagana La Navidad Sino Por el Contrario De una Fiesta Cristiana Una Fiesta De la Vida Donde Se Nos Invita A Coger Por La Fe Y Por El Amor A Jesús En Nuestro Corazón Y A Vivir Esta Fiesta De Salvación En El Seno De Nuestras Familias Vigila Que La Llegada Del Señor No Te Encuentre Desprevenido Y Es Una Primera Y Excelente Actitud Existencial Con La Que Puedes Iniciar Muy Bien Este Tiempo Del Adviento Preparatorio A La Navidad Del Señor Que El Buen Dios Te Bendiga En Abundancia En Este Día Domingo En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Papá y Mamá En Diciembre Cuando Celebramos En Familia La Navidad Del Niño Jesús Te Invitamos A La Última Temporada De Reflexiones Del Año 2022 Cuando Hoy Hay una Crisis De Paternidad Y Maternidad En Los Hogares Reconoce Los Valores De La Autoridad La Ternura El Acompañamiento La Seguridad La Guía La Trascendencia El Trabajo Y El Sacrificio Que Encarnan Nuestros Papás Y Mamás La Navidad Nos Recuerda Que Los Padres Son Tan Importantes Que Hasta Jesús El Niño Dios Quiso Tener Unos En San José Y En Santa María Si Sientes Soledad Si Experimentas Orfandad Y Debilidad Nunca Olvides Que Cuentas Siempre Con El Amor De Dios Que Es Un Padre Con Corazón De Madre Encuéntranos Todos Los Martes Y Jueves A Las 9 AM En Youtube Y Facebook Live Padre Carlos Yepes Y Amén Comunicaciones Te Esperamos ¿Verdad?